Caritas Diocesana de Toledo ha presentado su memoria económica de 2020, un año marcado por la pandemia de COVID-19. Un hecho que se refleja en los datos ofrecidos. Se atendieron directamente a 11.127 personas y fueron un total de 37.250 las beneficiadas, un 6,5 y un 12% más que en 2019. Dentro de los 48 programas que la entidad desarrolló, el dedicado a la acogida y asistencia de las necesidades primarias como comida y suministros, fue el que experimentó el mayor incremento. Podríamos llamar la atención primaria de Caritas, que es animación al territorio. En ese proyecto en concreto sí que ha habido incluso en todo el año 2020 un 48% de incremento de personas. Ese porcentaje se sigue manteniendo. La pandemia también ha repercutido a la hora de ofrecer los servicios a través del voluntariado fundamental en la entidad. El 70% estaba en un rango de edad considerada de riesgo entre los 60 y 65 años, por lo que vieron limitada su actuación. En 2020 Caritas Diocesana de Toledo contó con la colaboración de 1.229 voluntarios. Estos 1.229 voluntarios que se, a los que hacía referencia a don Francisco, suponen un 28% menos de los que teníamos en 2019. Posiblemente reajustemos el número exacto porque todavía no sabemos qué voluntarios volverán, cuáles no. Ahora durante el verano vamos a hacer un reajuste. Hay proyectos que a lo mejor todavía no han recuperado todo su voluntariado, pero también habrá muchos que ya no vuelvan. He comentado el tema de la edad. Bueno, pues simplemente sí me gustaría hacer un llamamiento a todos los que se sientan llamados a atender al prójimo desde la identidad de Caritas Diocesana, pues que se unan a nuestra labor como voluntarios. Para poder desarrollar su labor en 2020 Caritas Diocesana de Toledo ha destinado más de cuatro millones de euros. Las fuentes de financiación privada han representado el 55% de los ingresos, mientras que la financiación pública ha supuesto el 45%. Desde el año 2017 la tendencia de la financiación en Caritas es que sea la financiación privada la que tiene un mayor peso en la financiación total, con las aportaciones de donantes, de la iglesia, de empresas, legados y las campañas que se realizan. En 2020 se contabilizaron 784 socios y 2.368 donantes, creciendo el número de estos últimos en 900 personas. De especial relevancia fue la campaña de emergencia coronavirus. Entre socios, donantes, instituciones, sacerdotes, empresas, cofradías y entidades varias se donaron más de 212.000 euros en esta campaña que se destinaron íntegramente a las familias acompañadas por Caritas. De esta emergencia el 95% de los ingresos procedieron de donantes particulares. En 2020 también se pusieron en marcha nuevos proyectos como el Economato o la tienda de ropa Moda Rey. Desde Caritas Diocesana de Toledo han agradecido la respuesta de la sociedad en general ante las necesidades que se generaron durante el pasado año. Esta pandemia ha puesto de manifiesto que la caridad es más necesaria que nunca y que el mundo de hoy necesita el amor de Dios, la caridad y la iglesia Caritas se la puede dar. Esta es nuestra misión y nuestra responsabilidad y esto es lo que presentamos en la memoria económica de Caritas Diocesana de Toledo del 2020.